Mala cara, ¿no? ¿Por qué te crees que llevo esto puesto? Porque me acabo de levantar, ayer estuve en una barbacoa que me puse de cerveza hasta el mismísimo hilo y hoy estoy que no puedo ni con mi alma. Pero el caso es que me han puesto un vídeo, un comentario en YouTube diciendo mira que chula la afinación es abierta en sol, ¿por qué no pones un par de acordes? Y digo, pues vale. Y me decidi hacerlo hoy. El tema de la afinación en sol, ya lo comentaba en el vídeo, como es, comparte exactamente la misma afinación con el banjo, pues los mismos acordes del banjo los podemos traspasar, perdón, me se está repitiendo la chistorra, se pueden traspasar a la guitarra afinada en sol, ¿vale? Bueno, ya está, venga, al lío. Bien, vamos a ver acordes con la afinación abierta de sol. Está medio afinar, no está del todo, pero bueno. Vale. Entonces, vamos a empezar por unos acordes muy basiquitos, muy basiquitos en el sentido de que solamente hay que mover un dedito, para sacarlo y luego vamos a ir un poquito más avanzado, ¿vale? Bueno, pues como ya sabemos del vídeo anterior, al aire, ¿vale? La guitarra al aire, con las cuerdas al aire, es sol, sol mayor, ¿vale? Bueno. El siguiente acorde, si estamos tocando algo en sol, el siguiente acorde, el que sería la cuarta, es do, ¿vale? Entonces, ¿cómo ponemos do? Vamos a poner este dedito aquí, ¿vale? Cuarta cuerda, segundo traste, segunda cuerda, primer traste, y primera cuerda, segundo traste, ¿vale? Tal cual. Esto es do. De manera que tenemos sol, do. Y ahora nos falta el acorde quinto, que sería el, o de quinta, que es el re, ¿vale? Vamos a poner un re séptima. Y re séptima se pone muy fácil, es así. Ya está. Ya está puesto. Los demás dedos no están haciendo nada. Si quiero, pues podría ponerlo, pero no hace falta. De manera que tengo... Ya veis que la transición del do al re es muy fácil, porque solamente es quitar este dedo y trasladar este hacia abajo, ¿vale? Bien. Pues ahora vamos a agregar otro acorde más, que es el mi menor, también muy facilito. Acordamos que estamos sol, do. Bueno, pues si este dedo lo quito de aquí, tengo mi menor. Canción típica. Bien. Más acorde. Acabo de poner aquí, sin venir a cuento, el re séptima. Bueno, el sol séptima sería este. ¿Vale? También lo puedo poner incluso solamente así. Es decir, es al aire y piso la primera en el tercer trácter. O piso la primera y la cuarta, que son unísonos. Son el mismo... Son octavas, vamos, mejor dicho. Y suenan exactamente igual. Un poquito más lleno este. ¿Vale? Y ahora estoy en do, y este dedito que tengo aquí bailando, lo pongo aquí en la tercera cuerda, en el tercer traste, y ya tengo el séptima. ¿Vale? El rey menor... Re séptima, perdón. Sol. Otro acorde. La menor. La menor es como si pusiéramos en la guitarra normal un re séptima. El re séptima, acordáis que lo ponemos así, en la guitarra, ¿vale? Afinada normal, estándar. Bueno, pues, en la guitarra afinada en sol es la menor. Si quiero ponerlo completo, el bajo sería esta. Este de aquí. ¿Vale? Es como si pusiera el la con esta. Este es la menor en la guitarra afinada normal, pues esta es la que le da en la guitarra afinada en sol su tono. De hecho, este sería el acorde, y este es el acorde con bajo. O la tríada, mejor dicho, y este es la tríada con bajo. Esta y esta son iguales, ¿vale? Otro acorde que quiero meter, habíamos dicho que este era mi, mi menor. Bueno, pues hay otra posición de mi menor que es esta. Si le quiero meter el bajo sería así. Bien, ¿vale? Ahí está. Bueno, pues, como hacíamos antes con de re a do, si yo lo subo dos trastes hacia arriba, estamos en mi menor, esto sería re menor. Entonces, recapitulando todo lo que teníamos, tenemos sol, tenemos sol séptima, tenemos do, do séptima, re, re séptima, también hemos agregado la menor, también hemos agregado re menor, y, ¿qué más hemos agregado? Y mi menor. Que es el mismo este que este. ¿Vale? Bueno, otro más que vamos a agregar es el mi mayor y el la mayor. Y con esto ya lo dejamos, porque si no hay dos millones de acordes. El la mayor es muy fácil. Si esto es sol mayor, esto es la mayor, ¿vale? Simplemente la misma posición, dos trastes más abajo. Y para completar ya también lo de mi, si nos vamos aquí dos trastes más abajo, es si. ¿Vale? ¿Y por qué? Pues porque imaginemos que estamos tocando el la. El siguiente sería re. Que lo podemos poner así o lo podemos poner así, pero en esta vamos a entrar luego, ¿vale? Así. Y ahora me faltaría el mi para completar el blues. Pues el mi es, si os acordáis el do, queda así, este lado, ¿no? Bueno, pues si este dedito lo muevo a la cuerda tres, ya tengo mi. Do. De manera que el blues es la sería... No estoy tocando ni en blue ni estoy tocando nada. Esperamos. La secuencia de acordes. Vale, hasta aquí. En otro capítulo voy a hacer un poquito más, los acordes con un poquito más de complejidad. La secuencia de acordes es la otra. No. 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 Gracias.